Cuando a mí me han convocado para poder llegar la educación a aquellas familias que no tienen la posibilidad de acceder al internet, mi sí fue inmediato. Que desde nuestro humilde lugar podamos llegar a ellos y que ellos también tengan la posibilidad de seguir aprendiendo a través de estos cuadernillos. Si yo ya lo he pasado y sé lo que es pasar la necesidad, como yo hoy si tengo la posibilidad de brindarme no lo voy a hacer. Lo gratificante que es como docente poder llegarle a cada casa es un orgullo, una satisfacción. Cada vez que entrego los cuadernillos, llego al auto y hago nuevamente la desinfección de mis manos y sigo, continúo. Y en mi casa cuando llego me saco toda la ropa, dejo en el lavadero, me ingreso a dar una ducha. El miedo está, pero trato de que no le gane a lo que es la precaución y el cuidado. Sigamos cuidándonos.